¿Te dan pasaje gratis? Sí, si tenés discapacidad ¿O si realmente tenés por lo menos el certificado? Claro, obviamente, sí, sí, sí Hay que gestionarlo en la CNRT No en la boletería, en la página del CNRT Y el gordo no tiene ni mierda, bueno No tiene ni mierda, boludo ¿Y con qué argumento fue a pedir un pasaje por discapacidad? No, pasa que intentó Sacar el certificado Varias veces Lo intentó sacar varias veces Porque dice que Su discapacidad es que no puede Dejar de comprar pendrive y llenarlo con cumbia Que eso ya es Él dice que es una discapacidad eso Pero escuchalo vos Porque yo soy ignorante Yo no te voy a negar que yo no soy profesional Ni letrado Pero escuchalo El argumento El argumento del gordo El argumento, sí Porque dice que eso está probado por la Real Academia Española ¿Qué está probado por la Real Academia Española? ¿Qué es una discapacidad? Cuando vos tenés esa cosa Esa manía de no poder dejar de comprar pendrive con cumbia Ajá Que eso tenés un nivel de discapacidad Eso no es un nivel Y mucho menos Claro, y la RAE no tiene ningún tipo de injerencia en eso Y bueno, pues lo cogió y lo encaró mal Viste el de la boletería ¿Lo fue a pecher con ese? Casi se arma Yo no lo podía creer Yo me dejé a la zamputa Ah, se fue y está bien No, no, no Vale no quedar pegado ahí con semejante Me dejé a la zamputa, boludo Porque vamos ahí en la boleta Viste que en la terminal está la Federal Dos por tres, boludo Sí, están seguidos Ah, boludo Encima me vinieron Calculados que vinieron los canas y todo Ah, la policía estuvo también ahí presente Ahí a las corridas Ahí por la terminal Por la soleta Las Malvinas Todo, tío Sí A la final se escondió ahí en el depósito nuevo ahí de la encomienda Ajá Pero escuchá, boludo Sí Escuchá, porque no se termina acá la novela, boludo No, imagino que no Resulta que, bueno, sí, se puso un cartón encima y se hizo pasar ahí por caja, tío Sí Por paquete de encomienda, boludo En bulto, tío, sí, en comienda Claro, se hizo así chiquitito y se puso un cartón encima Claro, sí, se puso en bulto de encomienda Ajá Bueno, va que de los nervios se le escapa un pedo, boludo De los nervios que tenía el gordo, tanta cebada, tanta cerveza encima Se le escapa Ah, había tomado antes Sí, sí Había tomado para envalentonarse y ir a pechar al de la boletería Y sí, sí Vos sabés que ahí nomás corrieron los canas Se lo encontraron de nuevo, más vale A la final, vos sabés que a la final pudo zafar Sí Había sido que el gordo estaba desesperado por Día Concordia, viste A manguear una de esas tarjetas palambres, ¿no? ¿Te decís? Ah, la tarjeta ¿Cómo tarjeta palambres? Claro, la tarjeta alimentaria, esa la que empezaron a implementar Esa que estaba dando Alberto, boludo, boludo Sí, boludo, el loco, el gordo se enteró Quería una tarjeta palambres, boludo El gordo, pero si vos te mandan en el desierto de la Zara, boludo, le digo ¿Cómo? ¿Dónde? Lo meten el gordo en el desierto de Zara, puede vivir Zara, dijo ¿Cómo le siento la Zara? Vivía hasta seis años, bueno, el gordo Con la reserva que tiene No, y vos sabés que fue Y fue al final, a Concordia Empecinado estaba Se fue caminando tipo loquito gómez Casó la ruta y en el camino ese que lo levantó un camionero Llegó a hacer la tardecita, vete a hacer Y se fue derecho, derecho, viejo a la municipalidad No le va a atender nadie a la tarde ahí en la municipalidad Pero vos nomás ahí le van a atender al gordo, boludo Pero vos nomás a ver, boludo Si de pedo, boludo, en la municipalidad de Concordia Trabajan una hora, boludo Si trabajan una hora, boludo Si es que trabajan una hora La capital del ñoquiaje, boludo O dice que Dice que entró a golpear, viste ahí la puerta de la municipalidad de Concordia Le cayó en los milicos Claro, si, se estaba ahí haciéndose el malo Encima el gordo le decía que tenía una audiencia con Enriquito Yo soy amigo Enriquito Yo soy amigo Enriquito Cresto Así decía Si, si Que el loco le había mandado un whatsapp ese Que vaya Pero que Ah, dijo que Cresto le había mandado un whatsapp Si, si, no Lo más lindo que le decían los milicos Le decían a ver el whatsapp Le decían no El gordo le decía Y se le había borrado Porque casó un viro el celular Un viro que únicamente le borraba eso Y ahí nomás el gordo Sin escala Ahí a la departamental nomás le llevaron Ahí al hotel alojamiento De la departamental Pero Vos sabés que me decía, viste Ajá Me decía Guise, vos sabés que No lo puedo creer, me decía ¿Qué cosa no lo puedo creer? Que por primera vez Dice que no lo gomearon El loco, vos sabés que decía ¡Qué raro! O sea, con Coria No, en serio Vos sabés que el loco Estaba totalmente sorprendido Ajá No lo gomearon No, no Dice que lo encontró allá El José María Rosatelli, viste Ah, claro Que dice que él lo salvó Lo salvó Claro, gente de acá Que lo debe conocer Le dijo nada Porque yo a este loco Cuando lo vio Yo a este loco Lo conozco de la escuela primaria Viste que el gordo Tiene medio la edad De este loco Que no sé Uno medio comisario Allá, viste Sí, ajá Y cuando le estaban por dar Que lo estaban por hacer El submarino al gordo Dice que había una fila calculada Una fila como 20 milicos Va a pegarle al gordo Y dice que lo vio a este loco Y lo saludó Ah, claro Y lo saludó, viste Y no, no Pará, pará, pará Dice que lo paró el José María Y lo paró Y dijo Vení el gordo Le dio unos cachetazos A él nomás Pero dijo Yo prefería que me pegue Este loco Y que no me peguen Los otros 20 Encima el gordo Ya El gordo Pero viste Que no puede con la vida de él ¿Por qué? Porque cuando lo vio Que este lo saludó Que era conocido Viste Y ya se agrandó Ah, claro Como todo Y el gordo no Pero vos sabés Que iba todo bien hasta ahí Ajá Porque cuando lo conocía Este loco Que la escuela primaria Que todo, viste Que estaba allá de jefe No sé qué puta, viste Sí Y el gordo cuando salió No pudo, viste Con la vida de él ¿Y qué hizo? Y le dijo El gordo cuando iba saliendo Que lo soltaron Le dijo Ah, no Se quedaron con la gana Manga de cornudo Le dijo Nos cagaron a Chilo igual Che, una cosa más Y me voy a ver la puta Sí Bueno, ¿qué decís? ¿Por qué se va a ir? No, porque No es que tan de recital Usted ahora Pero puede quedarse ¿Qué problema hay? Che, no era que dijiste Vos que andaba a la verga Esta una ¿No cómo? ¿Qué qué? Pero está en 24 Para bajarle Claro Se arregló el aire Para todos los que estaban Igual no sé Que está tomando Capacidad de temperatura Lo que estaban esperando Ustedes La información que estaban esperando Porque hacer en vivo Vieron cómo Revisaba el split El peco Así que arreglaron el aire Y en fría Como anda por acá el peco Che, nada Una cosa más Nada, boludo No, tío Sí, boludo Que casi una calentura Hoy, boludo ¿Por qué? Otra más Y sí, boludo No sé qué Tiene que decir El caca Álvarez ¿Cómo el caca? Luis ¿De qué? Carpincha Sí, bien Carpincha Caquita No sé Todo lo que vos quieras No sé qué Tiene que meter Sí, boludo Allá con la comida Que nos dejan Los coletiveros ¿Cómo que nos dejan? Y sí, boludo Si nosotros más de una vez Había la salida De la bohemio O tío tono No sé Como puta La cabaña Ahora más de una vez Vamos a comer Con los trabos Ahí, boludo Bueno, sé que Mira tiene que decir, boludo Que se deje meter Con la comida Los demás, boludo Aparte, boludo Los coletiveros Se le van a amputar Sí, boludo Si ellos van Y se ha Ya se tirará la boca No Aparte, boludo Imaginate, boludo Somos varios hombres Y, boludo Después ponate a hombre La puta Vamos a la primera tanda Sí Ya se viene el recital de Monchito En un rato nada más 50, 10, 62 15, 50, 10, 62 ¿Qué canción de Don Monchito Querés escuchar? La canción homenaje A los grandes constructores De la historia La canción de Amor albañil La canción de Amor albañil Picaresca La canción albañil Zarpada La canción del albañil Tecno La canción del albañil En crisis económica Y la canción del albañil Y su mundo Ah, y la canción del albañil Presumido Eh, lo tenés Estamos ya a través Ya estamos por Facebook Live Estamos a través de Facebook Live Pueden seguirnos allí Y los saludamos Al albañil Número uno Que se ha venido Un inalámbrico Un inalámbrico Ahí está Para Para el músico Sí, cualquiera Cualquiera Pero lindo, che Bueno Cómo le va Monchito Así que bueno Hay que sacar nomás Esto de acá O como es Como quiera Sí, mejor si lo sacás No, sácalo Bueno, bueno, sí, sí, sí Bueno, métale Cierro nomás Bueno Eh ¿Cómo le va don Monchito? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde estiombre? ¿Cómo le va? ¿Cómo dice? ¿Cómo anda? Este Un placer realmente Un gusto Poder saludarlo, ¿no? Este Estaba en una obra ¿No es cierto? ¿Seguro? Sí ¿Seguro? ¿Pero acá en zona rural? ¿En zona de colonia? No, no, sí Nosotros estábamos acá Estábamos trabajando acá No más cerca Acá en el En el barrio San Clemente En el barrio San Clemente En el barrio San Clemente Sí, en lo de ¿En la vivienda o qué? En lo de culo estábamos Ah Lo de Beto Es claro, sí, sí Ah, mirá Está llegando el otro músico también Uy, no lo vamos a meter a este Uy, los del barrio Con copete metal Les vierro, compañero Bárbaridad Yo sabía que no me iba a fallar A la hora Bárbaridad El asunto Bárbaridad Es así, no mala cosa ¿No? Como yo sí Como le digo siempre No, este Se me pegó la frase de Caprotti ¿Viste? No la puedo erradicar En ninguno de los personajes Me sale como yo siempre digo ¿No? Claro Como quien no quiere la cosa Como quien no quiere la cosa Bueno Don Monchito está acompañado Por dos músicos de Fuste ¿No? De Fuste Ahí tenés la cinta esa Que le podés poner ¿Viste? Como para que parezca más Ufile Si usted se pone más para acá Monchito Entra bien A ver si Si Seba se corre un poquito más Venga un poquito más Ahí está Seba Está ahí nomás Véngase para acá Y que venga el otro músico Que venga el otro músico que Venga a ser nomás Monchito Chico Nomás Vamos armando ahí Sobre la marcha Agárren nomás No hay un poquito más No hay un poquito más No hay un poquito más Bueno Mini recital de Don Monchito Métale un poco esa acordeón A ver Vamos ahí entonando nomás Vamos Métale fierro nomás Ahí está Métale Bueno Presente a los músicos Bueno Vamos a entrar en Facebook Live también Vamos a estar presentando Métale Métale fierro Más la música Habría que ponerle un retorno a este otro acá Métale un retorno Toma este otro acá Pero dale Debebetele Como este está tocando Me saco la cámara Dale No me roban Esa Peña Don Baroncho No me roban Esa fue una interpretación Que hicimos Me acuerdo La vez pasada En la Peña Don Baroncho Que Que fuimos elegidos Como músicos El año No sé Ah si No lo sabía eso Conjunto musical Destacado el año En Peña Don Baroncho Si fuimos entregados Con el galardón Roberto Galarza Barbaridad Lindo Bueno Voy a estar presentando Entonces Vamos a estar presentando En el maestro Acá de acordeón El Sebastián Capovil Ha sido Hombre conocido Manejador Un aplauso Sebastián Gracias por venir Uno de los referentes Uno de los referentes La UOC La Carla Ciudad Barbaridad Si ha sido Hombre conocedor Manejo del fratacho La plomada Ajá Como quien dice Tiene el récord Tiene Es cierto Si Grupo Centella Estuvo un tiempo Medio corto Nomás en el grupo Centella Bueno No se pudo Habituar Estuvo en los cautivos El chamamé Ajá Este No se pudo Habituar Tampoco Porque Bueno Este Es un hombre De manos Demasiadas Ágiles Como quien dice Jajajaja Usted sabe Que tiene Ganado Yo le voy a decir No porque Tiene ganado El campeonato Internacional De fratacho Ah si Si Campeón Del revoque grueso Ah también Si revoca Con una pala ancha Jajajaja Es cierto Si revocao hasta un edificio entero En una noche Si 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 Así que bueno Le damos la palabra Un aplauso grande A Seba El Seba Capovila Y quien más acompaña Pasé el micrófono Un saludo compañero Buenas Buenas tardes muchachos Muchas gracias Por invitarme No gracias por invitarme La verdad que Para mi es un sueño Estar acá al lado De Monchito Un gran referente De De la Del albañismo Si Del albañismo El albañilería Albañilería Albañil Si Exactamente La verdad que es un sueño cumplido Para mi Muchas gracias Por hacer lo posible Un sueño cumplido Ay Salió a despedirme Cuando me fui de la casa Tanta vez Solamente el ovejero Bueno Presenta al otro músico Aquí La nueva formación De los del baile con copete Si Exactamente Conocido Como el hombre Este Gran nacedor de pozos No cierto Claro Si Exactamente Gran nacedor de pozos Me acuerdo Campeón en el sur Me acuerdo Que estábamos una vez Compitiendo con unos chilenos Ajá Y El Mauro Supo hacer este Hacer este honor Ajá Al uso De la pala de punta De la pala de punta Me acuerdo Que le sacaba filo Con las alpargatas Marvaridad El Mauro Sanaldea Para todos Fuerte Un aplauso Para el Mauro Hola Mauro Buenas tardes Buenas tardes gente Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Monchito ¿Cuántas veces has venido también Acá la radio? Si he venido acá Monchito es un orgullo Estar al lado tuyo Estar a tu derecha Estar a tu derecha Como Cristo está a la derecha De Dios Yo estoy a la derecha De Monchito Así que La verdad que No tengo envidia De De Cristo De Cristo Exactamente Y con ese pañuelito Y con ese pañuelito La verdad Vamos a hacer un tema De Mercedes Sosa También después Bueno Y bueno Este Este Javier Que le voy a contar Que tuve Un repecho Medio Bastante Fulero Porque me lo quisieron Llevar a los cautivos El chamamé ¿A quién? Al Mauro Si Lo querían Este Fue una topada Grande que tuvimos ¿Sí? Ah Claro Si Si Me tuve que poner ¿Hay así como un mercado de pases Entre los conjuntos chamaméceros? Claro Uno que pretende a otro Y que se lo quiere llevar Y que pone Va por consumo de bebida Claro Por ejemplo Los pases se pagan en cajones de No Es la oferta que le dan al músico Por ejemplo Cuando yo tocaba con él Antes de que me oferten El mercado de pases me llame Él me daba dos cajitas por show Dos tetras digamos Y ahora subió Porque los cautivos Me ofrecían tres Ahora él me ofrece Me ofrece dos Pero me ofrece Dos botellas O sea Vino más caro Un poquito más caro ¿Caro el nivel? Empiezo Empiezo Viña de Balbo Si Viña de Balbo Ajá No quería decir la propaganda Pero veo que está auspiciado usted Si, si, si Bueno Muchísimas gracias Don Calenga Si Por muchas gracias Por los viña de Balbo Y también Por las manadas de uva También Que se me entregaron Acá conjunto Así que bueno Bueno vamos con alguna de las canciones Monchito Usted elija ¿Cuál es la que quiere La que quiere interpretar? Yo voy acá desde el principio Así nomás Como me lo puso acá ¿Qué canción vamos a escuchar? Barbaridad No te metes en el desierro Que esto Alguna cosa va a salir Si se tienen que sacar los auriculares Ya que sepa Porque esto va a ser un descate Bueno hay un saludo acá El video graf El video graf dice No es Axel Rose Es Don Monchito Es Don Monchito Y su conjunto chamamese Si señor Y muchísimas gracias La nueva formación de los del Valde con Copete Y muchísimas más gracias Y antes que nada El saludo Y el agradecimiento Al Gautito Gil Porque si no es la presencia Devota Al Gautito Gil La devoción que nosotros tenemos No sería posible Este recital ¿Trajo algo para compartir con los muchachos después? Si ¿Qué trajo? Pero como no Pero como no Dijo Piroca ¿Y qué trajo? Y dice Bueno tenedme un pedacito de queso Un pedacito de mostradela Y no lo matalo Métale hierro nomás ¿Qué canción es esta? ¿Qué canción es esta? Canción de homenaje A los constructores de la historia ¡Hola! Barbaridad La canción es una homenaje A los grandes constructores A los grandes albañiles de la historia Hoy rendimos un homenaje Y alzamos nuestro grito Albañiles notables Como Los de las pirámides de Egito Grandes obras Grandes hombres Usted lo ve Y yo lo veo Que hicieron bien los pozos Barbaridad Cuando hicieron el coliseo La garra y tesón le puso Ya no hay y nunca habrá El albañil que hizo la zanja El canal de Panamá Majestia albañil que canta Es sincero y no lo finge Reconoce que faltó Burlan En la nariz de la espinja Fíjese la muralla china Esa obra tan pintoresca Y es que ha aguantado tanto Porque se hizo bien la mezcla Pero cayó el mono de Berlín Y de lejos ustedes lo ven Que han mezquinado un material Conviviendo al ya pebe Es vivo Don Monchito Y los del balde con copete Es vivo Los del balde con copete Bárbaridad Lindo Métales bien los compañeros Claudia Fochesato Dice que locura Mal colocado los ladrillos Mal colocado los ladrillos Mal calculado el nivel Por eso se vino abajo Aquella torre va a ver Sansón no era tan fuerte Sansón Se lo digo como ejemplo Es que no tenían varillas Las columnas de ese templo De las siete maravillas Del mundo antiguo imagino Las que no están seguros La hizo un albañil cosentino La realidad pero vos Y ni hablar la peor de todas La peor de todas Que fue un gran guarangada La torre de pijales raro El nivel y la ploma En vivo Único medio Exclusiva Los del balde con copete Y los monchitos Vamos por las dos últimas Dos Aro bárbaridad Larga la canción ¡Bravo! 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 ¡Basta te mandando! La canción Difícilmente vuelva a salir una como esta Hay varias más La canción Homenaje a los grandes albañiles A los grandes constructores de la historia ¿Qué tiene? ¿Cómo fue la inspiración por esta canción? ¿Usted revisó libros de historia Libros de historia relacionados con la construcción? ¿Cómo fue esto? Claro Sí Nosotros Este es nuestro humilde homenaje También al profe Barini Y también al museo Camilo Cheroga Camila Quiroga Camila Quiroga Y por supuesto Al profesor Claudio Hermosa También Como quien dice la cosa Que se lo escuchaba también Como Sonaza como director de cultura Y bueno quedó ahí Le ganó la vuelta así La Cisela La Cisela Rol Nosotros teníamos Gran esperanza De que quede Porque bueno Ya no habíamos asegurado Había más contrataciones Y sí No porque Resulta que Don Garcil Lazo No nos había dado bola Para grabar el disco Claro Y ustedes esperaban Y sí Imagínense Que le dio a los de la NB Band Todo eso Para que graben el disco Y a nosotros Nos la dio ¿A quién le dio? A los de la NB La nueva ¿Cómo es este? La N N LNI La nueva identidad La nueva identidad Es una banda de cumbia No nos dio A nosotros Pero bueno No hay problema Nosotros seguimos Para adelante Bueno ¿Cómo alguna presentación De los del Valde con Copete Que recuerdes Mauro Cuando has tocado Con Monchito Que haya sido Que haya sido furor Furor Sí En algún lugar Sí Recuerdo Una vez En el interior De Santa Fe Porque Pero a ver Lo confundieron Al tipo Creyeron que era Monchito Merlo Y era Monchito Pero bueno Un Monchito El albañito Pero ya estábamos Un Monchito Habían contratado Ya estábamos En la joda Y dijimos Vamos a hacer Yo igual Yo vi en cosas De todos lados Pero el hombre Tiene mucho carisma Sí Y se ganó Claro Y se ganó la gente Porque la cerveza Que le tiraban Y todo lo que le tiraban Se lo tomaba Entonces La gente lo empezó A usar como Un conejillo india Y después bueno Empezamos a tocar La gente se copó Se tiraba arriba De la gente Lo llevaban Tipo los rockeros Lo llevaban en andas Brazos fuertes Y bueno Los gringos Ya que también Son fuertes Y bueno Y ahí tenemos Tenemos un contrato Que tenemos que volver Tenemos que volver ¿No? Exactamente Sí Pero yo que Alguna presentación más Yo quedé medio dolido Porque Como quien dice No este Sufrí también Un desamor Ah sí Seguro ¿En dónde? Allá en Sotafé Sí, sí Sufrí un desamor Vayan echándole un vistazo Ustedes A esto no sé Como No me diga Que Está dando el contexto Para la próxima canción Sí, sí Bueno Este Usted sabe Que Que sufrí Un desamor Yo venía distanciado De mi plienda De mi patrona No sabíamos Lo que él había Al músico Porque a veces La música Tiene sus cosas lindas Como tiene sus cosas feas También Sí, obviamente Sí Como el trabajo La albañera A veces le toca Una obra Medio Para el monte Donde tiene que levantarse El obrador Sí Donde tiene que quedarse Y no es fácil Volver todos los días A las casas No, no Más vale Sí, sí, sí No es fácil Volver a las casas Y bueno Este Estando allá Por las tierras Santas de Cina Tuve un desencuentro amoroso ¿Lo recuerda? Lo recuerdo, sí Con mucho dolor Lo tradujo en una canción Usted a eso, ¿no? Nos contó una vez Imagínese Sí, sí Lo tradujo en una canción Este Que la vamos a presentar En este momento Me parece Ya te tengo un par de mensajes ahí Dale Métale Javier Lover Lo convocan para Federal ¿Hay alguna...? En mi vida tocando chamamé Me pasó esto Hola Bueno, yo les dije Sí Le cuento Que voy caminando A termas Como siempre Cruzo gente Yo me cago de risa La gente piensa Está loco este Genial, muchachos Abrazo Dejar ahí Bueno, ¿quién? No, no firma Ah, no firma Ah, bueno Gracias Carlos creo que es Por algún mensaje anterior Bueno ¿Cómo es el título de esta canción? Bueno Eh ¿Cómo? No sé No sé No sé si va a salir No sé si va a salir bien Cuando la primera Ustedes metanle Y yo voy a ver Si le puedo entornar la canción ¿La canción usted se está? Acuérdense que de acá No paramos Él comienza también De acá Vamos a parar la peña De un baroncho Y ahí el baroncho El gautista Y que Dios Pasando por lo de los Duartes Claudia Milanich Dice Cuánta emoción Bueno Y se puede Se puede hacer Algún tema Algún cover De un tema reconocido Sí, sí, sí Vamos a hacer Muchísimas gracias Claudia Quería Te mando un fuerte abrazo A usted Gracias Gracias por la salutación Gracias Les quiero mandar un saludo A María la Correntina También al marido Que seguramente Nos va a estar escuchando Porque uno de los que más Le gusta Son seguidores Un agradecimiento Muy especial A la YPF Federación Que la verdad Que me sorprendió La vez pasada Porque tú Me preguntaban por este personaje Yo pensé Que no lo escuchaba nadie Así que bueno Como le decía Este tema va dedicado A la Odilia Odilia querida Que te me has quedado Allá en Los Pagos De Santa Fe Y que no has sido Recíproca Con el cariño Y el amor Que te supe tener Salud Albañil Que toma cerveza Te llevo en mi corazón Tu amor Corre por mis venas Te llevo Como la llevas La carretilla La arena Quiero tenerte Conmigo Voy juntita A toda hora Que seas tú Mi cielo Razón Y yo Sea tu Clavadora Quiero Que sepa Mi vida Que mi amor Es gigantesco Dejaré Mi cama Arca en tu cuerpo Cuán perro En el cemento Fresco Y si un día Otra persona Tu amor Por mí Me lo robe Sé que me Desmoralaría Cuán pared Hecha de adubes ¡Vamos! Los monchipilos del balde con copete Mauro y Seba Eximios músicos ¡Barbaridad! ¡Oh no! Bebo tu elixir prohibido ¡El elixir prohibido! Y de amor Yo me emborracho ¡Ara! Mas tu piel Es una pared Y mi mano Un fratacho La idea De que me dejes Mi mente Siempre Taladra Yo quiero Entre nosotros Un amor Fuera de Escuadra Mi amor Por ti Es profundo Un poco Deco Hasta el fondo De mi corazón Más profundo Que aquel pozo Que hice allá En San Ramón ¡Multivar! Ese pozo Si era grande Me costó Un sangre Y sudor Tú no lo entiendes Mi amada Porque no eres Conchustor Hay que grabar el disco Un amor Un amor Y lleva Los grandes éxitos De Don Mochito Los grandes éxitos El único conjunto Chamamesero Que mezcla Que mezcla Los temas De la vida Los temas En general Con Con el mundo De la albañilería El único grupo Vean muchachos Un aplauso Muchísimas gracias Walter Ferreira Deja saludos Ahí dice ¿Qué pasa? Monchito está atorado Con mortadela Javier Secheto Dice Impresionante Cuanta sabiduría Yo a Grigolato Los estamos esperando A la salida Para pedirle autógrafos Muchísimas gracias Genio Monchito Estamos Metasapuca Y aplausos Muñón González Deja saludos acá Bueno gracias Gracias Muñón Muchísimas gracias Gracias a Ortopedia San José Al técnico en ortopedia De prótesis Mirá justamente Para Muñón Al técnico en ortopedia De prótesis Rafael Urambila En Urquiza 2150 En Barrio La Tablada Y esta ortopedia San José Ardillas Tapizados Alfombras para baño Almohadas Acolchados en varias medidas Teras para cortinas En varios estilos Cortinas ya hechas Ardillas Tapizados Y también El auspicio de Telefonía Chajarí Subagente Oficial Personal Si querés comprar Un teléfono nuevo Si querés renovar Tu equipo Con línea personal Si querés accesorios A muy buenos precios Ahí en Telefonía Chajarí En Irigoyen Entre Urquiza Y Sarmiento Donde están hace años Y años ya Telefonía Chajarí Teléfono 43 53 45 ¿Me das un par de auspicios? ¿Podés? Si También le contamos a la gente Que Seba acá nos trajo Para regalarles a la audiencia Un CD Del grupo Centella En realidad dos Si Creadores de un estilo Y bueno Tiene temas como Tu amor me mata Ah y Mauro ¿Cómo? Perdón Ah y Mauro también Yo traje uno de la banda Que tengo que Ah bien La nueva identidad Somos colegas Hemos sido colegas Acá con el amigo Con Seba Hemos tocado juntos Ah tocaron juntos ¿En dónde? Sí En Centella Ah en Centella Vos estuviste también Ah Ahora quedan los dos Sin músico Porque nos vamos Con Monchito Pero Bueno si De serio Vamos a sacar Linda Plata ¿Ya estamos federal? Imagínese A mí ya me están Invitando para tocar En Colón Así que bueno Ah la mierc Con Moncho En Colón Así con los muchachos Casi no les vamos A hacer la guante Los barba Si bueno A quien quiera Ganarse el CD O los CD Dejan su nombre Y último trae el documento Sí Sí, sí, sí Dale Algún auspicio Un auspicio Cristian por favor Bueno Vamos a hablar de La Oma Casa de Comidas Que está en Termas Chajarí Que tiene comidas como Matambre a la pizza Boga de verdeo Lomito La mostaza Empanadas de panceta Y ciruela Les recomiendo Que las prueben Bogas, dorado, pacú Y dame otro En Termas Chajarí La Oma Casa de Comidas Por partida doble No, lo peor es que Cuando yo estaba Haciendo el chivo La Oma Hace un rato Él me hablaba Al respecto Ah, pero bueno Son años Yo no te estoy Escuchando En realidad Bueno Epifanía Confección de prendas A medida Diseños, arreglos Costuras Todos los talles Epifanía De María Sol Gregolato Tiene un celular 472616 En Instagram Epifanía.mariasol Bueno Saludamos también A la gente Que está auspiciando La transmisión en vivo Sí, sí, sí Que pueden ver A través de Facebook De Facebook Bueno, en este caso Está saliendo La Casa del Semeje Ahí está el Zócalo El videógrafo De Epifanía Sí Tenemos que agradecer También Despensa Latana Sí Tenemos que agradecer También a Despensa Maxi Kiosco Darfur En Avenida 9 de Julio Y Pío 12 Comestibles Bebidas frías Por supuesto Gas También fiambres Todo lo que necesitas Todo lo que buscas En el súper Encontralo En Darfur Avenida 9 de Julio Y Pío 12 Bien Seba Cuando viene Y les tira Una letra A Don Monchito ¿Ustedes Se animan A corregirle algo O saben Que si le quieren Corregir la letra Va a haber problema No, no, no Eso lo maneja él Nosotros Somos sus súbditos Bueno, saludos A el de la Jairo Es un dictador Es autoritario Nosotros Solamente Nos proponemos Tocar para él Para la música Hacer la música Es el indio Solari Y el chamamé No, no No, espera No, no, no No porque Si no va a quedar Como que uno Autoritario Un turistario De estado Lo que pasa Que los muchachos Se iniciaron En el albañilerismo Conmigo Me acuerdo Si Todavía me acuerdo Que habíamos llenado Un encadenado En los Uri Allá en el barrio Garumba Me acuerdo Año 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 97 97 97 98 Y lo había llevado Pero si Claro Me acuerdo Claro si Usted sabe Que el primero Vio como el asunto Del lleno Del encadenado Que hay que empezar Y que terminar Terminar Si Claro Yo me acuerdo Que este gurisito Casi se me desmaya ¿Por qué? Porque lo había hecho El aburadio Había que terminar Había que terminar Hace día Claro si Cuando venía Con los baldes Yo le pedía Con los baldes Con copete Ah Y no le traía El balde Con copete Claro Si 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 Había que empezar Y terminar Porque el encadenado Que se empieza A llenar Se termina Porque si no Después pierde La Me entiende Usted como Como el asunto No el encadenado Se empieza Y se termina Si 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 Y me acuerdo Que habíamos arrancado ¿Qué año era? 97 No 2006 Vamos a poner Porque vos sos mejor Yo tenía 5 años Que como no me había desmayado Por eso Yo lo llevaba Mis 39 años Y me estaba Porque es cierto Yo en serio Estaba llenando Tenía 16 Tenía 16 Y me llevaron A llenar Un encadenado En la única Y me desmayo Eran las 11 De la mañana Me acuerdo Si Que me llevo Un vecino Mi mamá Me mandó A trabajar Y empezamos A las 6 De la mañana A las 7 Más o menos Que era Y a las 11 Lo único que veía Yo un espejismo Con una milanesa Y una spray Lo único que veía Yo Caí se me vencen Las piernas Me acuerdo Si Una cosa Que decía Yo no puede ser Esto Sinceramente Lo que me está pasando Decía yo Pero que va a ser No Y haciéndome La vida El albañil Bueno Tenemos una Una canción Picaresca ¿No cierto? De amor picaresco ¿No? Yo me acuerdo Que usted nos cantó Algunos fragmentos Alguna vez que vino Claro Esta no está bien ensayada Así que bueno Pueda ver ¿Cuál estaba? Las 8 Bastante bien No pues si No hay duda Deja saludos Odilia Salini Muy buenos Saludos a todos Odilia querida Te mando un beso grande Un saludo Claudia Dice vamos Monchito Una más Y nos jodemos más Muchas gracias Claro No si tenemos Varias Varias Niti Calgaro Dice aguante Monchito En breve sale Gira artística No Niti Viejo Si Le ha hecho algún trabajo Por supuesto que si Como no le vamos a hacer Le arreglamos todo La casa Al Niti Y le hicimos toda La cerecita Y le hicimos toda la cerecita Y porque le habían hecho Para la puta Y Mucha humedad Y claro Si le hicimos Porque en el avión Y resulta que hizo Una bruta Casa Y no le hicieron La capa Ailadora Saludos Saludos El auto gris Y el de Highlook Blanca También un saludo Grande Como no le vamos a matar ¿Qué pasa? Para acá enfrente Es claro Si vengase Tráiganse algo fresco Para tomar para los músicos No bueno Como le estaba diciendo También un saludo Para Domingo De Tecno Servicio Que dice que se viene Con la fiesta De fin de año Ya sabe Sería importante Que esa fiesta Este con presencia De los personajes De ADN No sé Si no está escuchando Don Domingo El viernes va a andar por acá Una bruta empresa Tan importante En la región ¿Cómo no va a contratar Los personajes ADN Esa sería de más crotos Si no los contratan ¿Cómo mete presión? No puede ser Yo la verdad Yo le digo Porque varios de sus empleos Me habían estado pidiendo Ahí me dijeron Que lindo sería Que esté un moncho Ahí en la fiesta Este O que esté el guillo O que esté la señora De Tamara Así que bueno Depende de usted Me imagino que no va a ser Tan croto Aparte le vamos a cobrar barato Van a ir por la comida Dice Que bueno Monchito Que alegría Oscar Te está escuchando Muchísimas gracias Oscar Oscar querido Le mando un fuerte abrazo Este Y bueno El agradecimiento Al Gaucho Hill Que nos permite estar Otra vez En esta tarde Bueno A ver este Que canción tenemos Para compartir Bueno La canción que sigue En este momento Me acuerdo Que era el año 87 Me acuerdo Que yo estaba Estaba haciendo un galpón O sea en Colonia Acá Me acuerdo Habíamos estado Haciendo un galpón Para un fontana Me acuerdo Si Que nos quedó De viendo una parte Y después le saqué Un rastrojero Me acuerdo Por parte pago Me acuerdo Es el que tiene Allá afuera No 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 Me acuerdo Me entrego Un rastrojero Ahí por parte pago Que después Me lo secuestro La policía Porque estaba malo El motor Alteración de chance Si Me lo había sacado El comisario Mantovani Me acuerdo Hace en el año 96 Hijo Una gran puta Todavía No No Mantovani Viejo Ya te había encontrado Un día Ahora que no somos Andamos con la pistola Ya te había encontrado El cruce Te había enseñado Una gran 7 Mira Me sacó El rastrojero Todavía está tirado Ayer a las 14 Donde Cuando que me acuerdo Tengo unas ganas Prender los juegos Mira El rastrojero Viejo Te tenés que contar En qué hacemos la gira Esta le fiero Compañero No Vos tenés que contar ¿En qué hacemos la gira? Ah nosotros Bueno este Y bueno Nosotros hacemos la gira Este Por ahora En el En el Tauno En el Tauno Si Motor 2.3 Tenés que parar Cada 100 kilómetros Cargarle el nafta No es fácil Listo Eso para el lado Donde no hay gas Estamos escuchando a Monchito Saludos Le manda María de Uri De Chile Muchísimas gracias María querida Le mando un abrazo Grande También al Horacio También a los gurises Y al Sergio También al Emilia Le ando también Uña Carlota Que me acuerdo Que vos me habías mandado A trabajar ahí Te veías Tres ya me acuerdo Así cuando estábamos Terminando el encadenado Pero bueno Creo así Alguna vez había que trabajar La vida Bueno Llegan saludos Desde Bariloche Pon Pon Te escucha De Bariloche Bueno tenemos Grande Monchito A Bariloche También tenemos Una banda de cumbia Espectacular De la mejor de la zona Para recomendarle Se adapta Roja La nueva La nueva identidad La mejor banda de cumbia Acá en la provincia Entre Ríos No lo voy a decir otra vez Porque la verdad Que sinceramente Una barbaridad Lo que toca La canción Picaresca ¿No? Sí muchachos Esta es una canción Picaresca Canción de amor Bueno antes Saludos de los albañiles Del municipio De Feliciano Colegas de Monchito Lo escuchan Todas las mañanas En el barrio Malvinas Muchísimas gracias Tierra de mi corazón San José de Feliciano La verdad La verdad que tengo Muchísimo Para agradecerle Porque mi padre Viejo Querido No Pero este De Feliciano Así que bueno Él debe estar muy orgullosa En este momento De su hijo De tanta trascendencia No en los grandes escenarios Esperemos tocar La fiesta del ternero Y si no que se vayan A la gran puta Vamos con la música Metale yo veo Como me meto Usted Además Señorita Señorita De ojos claros Y de miradas De esfera Quisiera yo Hacer mi mezcla Adentro es de un migonero Señorita Que te alegra Tu sonrisa Que el sol brilla Quiero tomar De las piernas Cual si fuera Carretilla Señorita Vergonzosa De rubor De rubor De su mejilla Del ocho Al dieciséis Padre a ti Tengo esta varilla No soy rico Ni adinerado No hay dinero No hay dinero Que me respalde Pero si vienes conmigo Te lleno cada día el balde Quiero que en el cemento fresco Al menos Por una vez Deje tu marca Indeleble De manos Rodilla y pie Señorita Señorita Gran belleza Con gran hermosura Graciada Lo que tengo aquí colgado Es otro tipo Es otro tipo Es plomada Señorita En gran belleza Con gran hermosura Graciada Lo que tengo aquí colgado Es otro tipo Es plomada La canción picaresca De Don Monchito En vivo Acá en ADN Con los del balde Con copete Los del balde Con copete Exclusivo Exclusivo Bueno Gracias a la gente Que nos está viendo Gracias a la gente Que nos está saludando Y mientras vamos Preparando Alguna otra pieza Musical Nos vamos a quedar cortos Vamos a tener que Hacerlos venir otro día Para compartir más música Vamos a saludar O mejor dicho Vamos a mencionar A Manchamos Roticería Con estas promos Ahí En Estrada Casi Bolívar En el teléfono 40 33 15 40 33 15 Dos sándwiches De milanesa Completos Con papas fritas 260 pesos Dos hamburguesas Con fritas 240 pesos Una grande De musa Más una docena De empanadas Baratísimo 430 pesos En Manchiamo Roticería En Estrada Casi Bolívar Pero acuérdense El número 40 33 15 Aceptan Tarjeta de débito Y aceptan Whatsapp También saludamos A la gente De Mueblería San Cayetano Que tiene colchones Omeas Cubre colchones Colchones A medida Sábanes Y acolchados Y tiene dos casas San Martín Neyri Por los productos De Susbin Para la mosca De la fruta La mejor Para su producción Lo mejor Para su producción Camino Villa del Rosario A 500 metros De ruta Tres hermanas Contáctenos Al 417 626 Y también Piscinas IPC Vacaciones de por vida Claro que sí Con una piscina IPC Y en la comodidad De tu hogar 12 cuotas Sin interés Consulta Hoy mismo Concesionario oficial En Concordia Y la región Instalamos En Chajarí Y todo el noreste De Entre Ríos En Facebook En Facebook E Instagram Y PC Group Concordia Don Moncho Lleva un mensaje No sé si quiere contestarlo O no Que dice que Todas sus canciones Todas las melodías De sus canciones Se parecen Entre sí No Bueno eso han de ser Seguramente Los cautivos del chamamé Seguramente Otro que nos tiene Hay gente que quiere denostarlo Me parece Sí, sí, sí Los amorosos del chamamé También Los cautivos del chamamé Seguramente Que quieren echarnos leña Echarnos juez Tierno encima Porque sabe que nosotros Que Nosotros Cantamos las canciones Con el corazón Con el alma Y acá nosotros Nos pasamos Y llora Y llora En la sala Por no decirle Adentro la obra Bueno dice Nazareno Nazareno Aguilar Grande amigo Y Claudia Dice Los músicos Parecían gente seria Hasta hoy Bueno Déjame que le mande Un saludo grande A Nazareno Aguiar Hombre de la tierra Del Yatay Aguiar Aguiar Sí, sí Un hombre grande Hombre honesto Bombero seguro Sí, sí Hombre honorable Que si los hay Que los admiro mucho La verdad Que le mando Un abrazo enorme Realmente Sí A ver Cuando nos lleva A la fiesta del Yatay Ahí en Ubajay Ajá Los del balde con copeste Que le padece Nazareno A ver si nos mueve Los hilos Usted que jefe Los bomberos De ahí no sea tan Métale fierro Compañero Me encanta Como se entiende Únicamente con señas Y con tocando Haciéndose sonar Algunas notas No nos deja hablar En vivo Ah, no los deja Monchito No, métale fierro Compañero El profesionalismo Tiene que estar Hasta evidenciado En eso también Que no hablen Ahí dentro No podemos hablar Músico con músico Bueno, a ver Vamos a ir con una canción Más de Monchito Después ¿Con qué canción Que conozcamos todos Podemos cerrar? Puerto Montecasero Laguna Totora No, ahora la otra La que te dejé ahí En primer lugar ¿Para qué leí la otra? ¿Tiene escrita las letras? Cambiaré a último momento Ah, bueno, no Está bien, está bien Esa, esa La que me mostró Don Moncho Está bien No, pero después ¿Con cuál podemos cerrar? ¿Así el operador Allá va imprimiendo Laguna Totora? Sí ¿Tiene letra esa? No Vamos a probar A ver si apucada De Monchito ¿Eh? Tiene Tiene el recitado ¿Tiene el recitado? Ah, bueno Si puede buscar el recitado No le meto alguna De las que están acá Ustedes tocan Dale Podemos hacer Vamos a hacer eso entonces Pero ahora ¿Qué canción viene? Ah, una canción La canción zarpada ¿No? No es de amor picaresco La canción zarpada Sí, sí Nos estaban pidiendo La gente del barrio Guadumba Así que Que querían una canción zarpada Así que bueno No sé qué va a salir Esto redobla la apuesta De los picarescos de recién Uy, guarda, ¿eh? Ah, esta le cierro Coma, compañero Vamos Pa' que Pa' que todo salga bien Ahí va Debe estar bien estirada Tienes que estar bien derecha Les hablo de la plomada Cuando estás adentro mío El placer se ve en tu cara Le dijo todo tierno El baldea la cuchara Es la mejor posición La más cómoda y sencilla Agarrando la bien de atrás Le hablo en la carretilla La palma, las palmas Zampa, zampa Zampa, zampa Zampa, zampa Taco, taco Zampa, zampa Zampa Ahí está también Invitamos a toda la gente A que se arribe Ahí está Sonando en vivo En el escenario mayor En el escenario mayor Lili Tamay Los del balde con cojete Exclusivo El Mauro San Andréa El Seba Capovila Con Monchito El albañil Impresionante Impresionante Hay que ser bien precavidos Y meterla hasta adentro ¿Cómo? La hablo cuando hace un pozo Pa' unas columna Ese método Bien rígida Y bien tiesa Es la madera perfecta Para que usted pueda hacer En la obra en la mocheta Disculpe usted la expresión Cuando la obra está avanzada Darle buena terminación A una buena acabada No Ahí está Ahí está Ahí está Para la pareja Que sale a bailar Son pedacitos de queso Son pedacitos de montadela Arbaridad Métale fiel Muy bien aplausos, aplausos muchas gracias bueno, gracias vamos a ir preparándonos para Laguna Totora con una de las canciones de Monchito que le va a hacer en forma de recitado bueno gracias Eva, gracias Mauro por venir gracias, gracias un honor nos ha quedado pendiente algunas canciones interpretar varias canciones interpretar otras también con Don Monchito acá así que la invitación queda hecha para, no sé, quizás antes de fin de año para, este, alguna de las programaciones especiales de fin de año puede llegar a ser también puede ser, puede ser Laguna Totora, para la despedida y con el recitado de Don Monchito ¿cuál es el recitado que vamos a escuchar? a ver fíjese usted una compañera, nosotros nomás le hacemos lo que usted quiera ver, tal de fierro nomás auspicia este evento a el recitado del albañil en crisis económica no voy a decir ninguna ninguna casa constructora porque hasta ahora ninguno los quiso auspiciar a Don Moncho así que, este no voy a decir ninguna con la presencia de los del Valde con Copete la formación de los original de los del Valde con Copete con Andrés a Seba Capovila que se están juntando de nuevo para salir a los escenarios Laguna Totora con recitado de Don Monchito es el recitado del albañil en crisis económica estamos en la presencia de los del Valde el Valde el Valde no Métales viejos compañeros, lindos los vales, que comprobete. Único medio. No es fácil palar bañil en tiempos de gran piojera, en mezquina material, y las obras son piojera. Cómo no va a ser. Un balde de arena y piedra, hoy le cuesta un montón, por eso patrón le digo que robe de otra construcción. Cómo no va a ser. Cómo no va a ser. Me mostraron ladrillos huecos, que son por demás austeros, por eso de tan huecos que son, vienen con un solo agujero. Los materiales tan caros, y por eso que a menudo, si la cal y el pola no alcanza, se completa con en grudo. ¡Vamos! ¡Bárbaridad! 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 Y gracias a todos los que nos escucharon, los que nos siguieron a través de Facebook Live. ¿Cristian algo para decirnos? ¿Vamos? porque viene un programa ahora a continuación, si no seguiríamos un ratito más. Había que empezar a las 6 de la tarde. Dice Sandra Sandra Wolfer, genios, avisen cuando empieza la gira y él va... Bueno, Sandra de este, donde, en cualquier momento Ah, tú más Sandra, muchas gracias Saludos. Elba Elba Dalzoto Dice, qué bárbaros, unos pocos más seguidos en el programa Ah, que quiere que... Un poco más seguido Sí, 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 lo vamos a tener hasta el fin de año, lo vamos a tener Felicitaciones. Muchas gracias Bueno, le voy a dar micrófono Le voy a dar micrófono al Ceba que se despide después al Mauro, porque la verdad que yo estoy emocionado No, no, no se emocione Un lujo la tarde pero se llevó los laureles los arreglos del acordeón. Lloramos de risa Seba Bueno, muchas gracias por invitarme la verdad que nunca pensé que iba a poder cumplir mis sueños de estar acá al lado de Monchito La verdad que no lo puedo creer No caes todavía, ¿no? No, todavía no caigo y encima que me dé dos botellas de vino La verdad que yo no... Es algo que no tiene bollete Son el camión que se volcó ¿Para qué te vamos a mentir? Se va a hacer la jaquea del camión que se volcó Así que, bueno, desde ya agradecido por la invitación Bueno, muchas gracias Muchas gracias Pato Romero dice Muy bueno Felicitaciones Bueno, Mauro Bueno, yo quería tocarte la melena salvaje que tenés para comprobar que realmente sos vos ¿Con qué te la vas? Te pregunto ¡Qué pelazo! Esto, es todo Plus Bell Manzana Plus Bell Bueno Monchito Y a veces una vez ponme un sotío Nacho Que lo aclara Bueno, muy bueno Yo, Mauro Se hizo un shock de giratina antes de venir acá Quiero agradecer mucho Eh, parece Es parecido a Axl Rose Es verdad Pero cuando volvió Cuando volvió, digamos La segunda ¿A Axl Rose actual? Claro, exactamente Te parece una señora Bueno, yo quiero agradecerte Monchito Muchísimas gracias por confiar en mí Estamos Para lo que vos quieras Estamos Cuando salga una hora Avizanos Está bien flojo ahora No, sí Yo te dije Que esto ¿En serio? Mejora de broma Viven acá Cidilla Bueno Este Hay ocho canciones ya Ocho canciones ya Definidad Perdón Perdón Decir a tu hermano Que me mande un salud ¿Quién es? Que lo estoy escuchando Radio Chau Están espectacularmente Ahí Te mando un saludo Bueno, Rambo Rambo dice Rambo Bueno, Rambo Te mando un saludo Rambo viejo Nomás Barbaridad Rambo viejo Nomás Metales hierro Nomás Compañero Bueno ¿Algo más? Bueno, Rambo No sirve cuando Pero viste Salva escondida Siempre Trata de organizarme Temprano Temprano Porque yo le digo Siempre que voy a la casa Una amiga Pero sí, sí Salgo Sí No andabas con ganas Probar mi cola De nuevo No, no Por favor No Hoy quiero plata ¿Escuchaste? Porque una semana me cogiste como cinco veces Y no me hice nada ¿Qué dices, señora? Así que dame Para comprarme una pollera Como para dejar un colchón Bueno, gracias Gracias chicos Gracias Don Monchito Pulpo, algo para agregar Quedaste medio al margen De todo esto Sí, no Pero yo quedé asombrado Realmente Asombrado De los chicos acá Los músicos Y bueno Don Monchito también Así que bueno Felicitaciones Muchas gracias Pulpo Hermindo no puede comer picada Otra vez Y tampoco puede tomar lo que tú tomas Sí, bueno Bueno Saluda a mis viejos Saludos Están escuchando, obviamente Sí, sí, los quiero mucho